¡Ante ustedes, una rosca gigante de reyes! ¡El reto será comérsela toda! ¡Sí! ¡Ay! ¡Oye! ¡Me engañaron! ¡Ni pa' la muela! Bueno, no se preocupen, Marcelito siempre está preparado ¡Esta sí estará gigante! Ahora sí, para que alcance toda la familia ¡¿Qué?! ¡Oigan! ¿Para qué le ponen una caja tan grandota si va a estar chiquita? Bueno, Efe, vamos a partir la rosca Marcianito, si te toca el monito, vas a hacer dos tamales, ¿ok? ¡No, no quiero! Cortamos por aquí Y también por acá ¡Y listo! Vamos a ver qué tanta suerte tienes, Marcianito Chan, 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 chan Leche con pan ¡Guasá! ¡Junior! ¿Pero qué rayos? ¿Cómo te metiste ahí? Te tocó hacer dos tamales ¡Ay! ¡No se vale! ¡Heehihi! ¡Fuín!